Música Hola, hola chicas y chicos ¿Cómo están? Bienvenidos al canal El día de hoy les traigo este video que me habían estado pidiendo mucho Pero yo lo realicé en versión mujer Bueno, se me hizo un poquito más fácil hacerlo así Ya que en la versión de hombre Bueno, como en la película Sale con los pelos parados, creo, no sé Pero bueno, yo lo quise hacer de una manera muy fácil y muy práctica Y se las voy a enseñar Yo utilicé una servilleta de cocina Empujé un poquito la peluca hacia atrás Y lo que hice fue sostener con la peluca Lo que es el papel de servilleta Este papel es más grueso, que es de cocina Entonces lo puse de esta manera Como que reemplazando, mejor dicho La frente o la cabeza que tiene el payaso Luego con el látex líquido Lo que hice fue humedecerlo y pegarlo hacia mi frente La parte de arriba no la humedecí mucho Pero solamente la parte de lo que es de adelante Luego vamos a utilizar pintura en crema Ok, para eso sí tienes que tenerle mucha paciencia Vamos a utilizar también este Yo utilicé un poco de talco para poder sellarlo Pero te recomiendo que lo hagas con esponja O con alguna esponjita o algo para poder sellarlo mejor Agarré algodón para poder hacer las cejas Como que un poco caídas o como un poco malvadas No sé, yo quise hacerlas así Pero las quise marcar un poco más Entonces para eso agarré algodón Igual puse un poco de látex encima Luego agarré lo que es la paleta de contorno de Lourdes Y agarré un tono medio Y como yo la estoy haciendo en versión mujer Pues tiene que llevar contorno Así que yo la hice con este contorno No agarré el más oscuro Sino que agarré el color medio Para poder realizar lo que viene a ser el contorno Lo que sí hice fue marcar bastante en esta partecita De lo que viene a ser como que la barbilla La barbilla o la quijada No sé cómo le llamé Esta partecita tenía que marcarlo un poquito más Para que se vea un poquito alargado esa partecita Luego utilicé la paleta de Lourdes Y agarré la sombra negra Bueno, en la parte de los ojos yo me la inventé Porque yo quise hacerlo diferente Como les digo, en versión mujer Yo quise hacerlo de esta manera Después de la sombra negra Vamos a agarrar una sombra naranja Y vamos a difuminar un poco esta sombra negra Para que no se vea así como algo simple Entonces yo quise ponerle algo así Como que más ahumado Agarré estos brillitos de la Splash Estos brillitos son medio como marroncitos Luego delineé un poquito los ojos Y puse más caras Y agarré estas pestañas postizas Que me gustan mucho para la parte de abajo Que la verdad me gustan bastante Y me gusta el efecto que da estas pestañas Por eso las realicé y las puse abajo Las pestañas de arriba son más pequeñas Y son de Shop Lady Lashes Con este labial de la Splash Realicé los labios Y hice también la nariz Aunque en la nariz no quedó igual Del mismo tono Ya que de fondo tenía pues Este Lo que viene a ser Este color blanco Por eso que se veía medio raro Antes de hacer ese diseño Que lleva en la cara Yo lo marqué primero Con un delineador Y en lo que es la nariz Yo le puse un poco de brillito Para ponerlo así más femenino Con el mismo labial Vamos a agarrarlo Pero con una Este Brochita chiquita Y vamos a marcar Estas líneas que van En la cara Ok Así que Para esto Con mucho cuidado Con mucha paciencia Para que no se te vaya No se te vaya a salir Meio chueco Entonces para eso Antes de todo De marcarlo ya Con este color Trata de De marcarlo Primero Con un Con un Marcador Le puse un poco de brillito En las líneas También un poquito En los labios Ya depende de cada una Le puse un iluminador Este polvito de espejo Yo le puse En estas partes Como para resaltar Un poco el rostro Le puse un poco De iluminador También Le puse también Lo que viene a ser Delineador blanco Solamente un poquito Nada más Con este delineador Negro Lo que hice fue marcar Tiene como unas marquitas En la frente Pero no puedo distinguir Que cosa es Como si fueran Unas venitas Era No se Pero yo lo hice De esta manera Con este marcador Nada más Y bueno chicas Luego vamos a agarrar Un poco de sombra oscura Y vamos a estar marcando Lo que vienen a ser Algunas facciones Y bueno Esto ha sido todo Por hoy chicas Agarré unos dientes De vampirito Y tuve que sostenerlos En mi boca Con mis labios Se me hizo un poco De trabajo sostener Estos dientecitos Que yo me mataba De la risa Mis hijas se reían De mi Pero bueno chicas Lo cumplí Así que cumplí Con esta petición Que tanto me habían hecho Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Y no te olvides Regalame un dedito arriba Si te gusto Y también compartirlo Con tus amistades Así que chicas No se olviden también De dejarme la petición Que quieren que realice Y bueno chicas Nos vemos Hasta la próxima Y muchas gracias por ver Bye bye Chicas